Chukila Son las nubos que muy fuertes se van a abrazar No se coge la madre en el carril Con un guillacos y lleno de agua Que bien, no veo que no tengo nachosina en la playa Ya que me vayas por la punta del mar Ricky tiene cargarina en el de queso de los millones Ya ven todas las versiones, pero yo tengo tu amor 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 I got your love, yo tengo amor, yo tengo tu love Un poco vale más mil goles, tiene amor más pinche volcán Que la misma confesa que el bolsillo como el que no acabas de gastar Y hablar vale más que un alfomba cuando el libre quiere cuidar Y saber vale más que el ritmo como el que no acabas de marcar Y con promesos vale más que el anillo, no hay palabras y no hay corazón Y el silencio vale más que un grito cuando el grito nos moramos Y sus miradas vale más que el olor, y el señal vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo, nunca nada si me aguantas tú Ya llamó a mi bonito, nos dói cal Sagran sin ahi, no muare los navíes y lo fueron Yo tengo tu amor I Got Your Love Yo Tengo Tu Amor Yo Tengo Tu Love Yo Tengo Tu Amor No estoy entre los más bellos de ping-pong en español Pero su mirada me dice que soy un gran fin de su corazón No estoy entre los más bellos de ping-pong en español Pero tengo tu amor Yo 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 tengo tu amor ¡Muchas gracias!